Los conjuntos tuvieron cambios en sus oficinas, no tanto entre peloteros, dirigentes nuevos en equipos, gerentes generales nuevos, esos cambios que determinan mucho porque es el manejo del conjunto, el que maneja las piezas es el gerente general, es un miembro de equipo de operaciones, el que sabe esa vermetría, tantos cambios que tenemos en nuestra pelota invernal. Vamos a recibir a Miguelina Arbelo, buenos días Miguelina, y todo lo que tenemos en este ambiente de la pelota invernal, un abrazo Miguel, buenos días. Muchísimas gracias Manuel y muy buenos días. Señores, en esta entrega de rumbo a la pelota invernal, les mostraremos los diferentes movimientos que han realizado los equipos de cara al próximo torneo invernal. A continuación los detalles. El primer movimiento realizado durante la temporada muerta corresponde a los leones del escogido, donde Moisés Alou anunció su renuncia a la gerencia general, cargo que desempeñaba desde la campaña 2009-2010, reemplazándolo José Gómez, quien era el director de operaciones. El cargo dejado por Gómez fue ocupado por Jalon Pimentel, quien se desempeñaba como asistente del área, sustituyéndolo Bolívar Pelletier como asistente de operaciones. También se añade Fausto Severino como director de Scout. El mánager Luis Rojas estará por ocasión número 5 al mando del conjunto Escarlata. Por su lado, los Tigres del Licey designaron al exdirigente Luis Urueta como su nuevo gerente general, tras la renuncia de Junior Novoa por asuntos de salud. Novoa tenía dos temporadas al frente de ese puesto, logrando dos series finales frente a las Águilas y una corona invernal. Como dirigente del conjunto azul, fue designado el norteamericano Robbie Hammock. Los actuales campeones del Alidón, Águilas y Baeñas, estrenaron nuevo presidente. Se trata del doctor Adrian Valdés Russo, quien fue escogido durante la asamblea del equipo amarillo en junio pasado. Lino Rivera repite por segunda ocasión como dirigente, tras llevar al equipo zibaño a la conquista de la corona número 21 en la final pasada frente a los Tigres del Licey. Maniacta continúa como gerente y vicepresidente de operaciones del Combinado Amarillo. El turno le toca a los Toros del Este, conjunto que también realizó una serie de movimientos, entre estos la designación de Raymond Abreu como su nuevo gerente general. Asimismo, tendrán de regreso a Dean Traynor como dirigente. Siguiendo por el Este, el gerente general de las Estrellas Orientales, José Mayen Calab, en su segundo año en el cargo nombró a Fernando Tatis como dirigente del equipo verde, quien sustituye a Dean Traynor. Dentro de los movimientos realizados por los gigantes del zibao, estuvo el regreso de René Francisco como gerente general, cargo que ocupó años atrás en el conjunto. Francisco fue parte en la única corona conquistada por el equipo franco macorizano en la temporada 2014-2015 en un séptimo partido frente a las Estrellas Orientales en el estadio Julián Javier de la ciudad del Jaya. Asimismo, anunciaron al Boricua Edwin Rodríguez como su dirigente de cara al próximo torneo invernal. También incluyeron en su departamento de operaciones al exgerente de las Estrellas Orientales, José Serra. Resaltar que solo Lino Rivera y Luis Rojas son los únicos dirigentes que repiten con sus respectivos equipos de cara al próximo torneo que inicia este 13 de octubre. Muchísimas gracias, Manuel. Regreso contigo. Un abrazo, Miguel. Gracias. Y la gente ya se pone en ambiente, ¿verdad? Rumbo a la pelota invernal, Miguelina. Muchísimas gracias.